No saben la alegría que sentimos de compartir con ustedes este día tan especial. Confiamos en que tendrán un domingo lleno de dicha, amor, familia y mucha diversión. Sí, que la diversión no falta en casa y menos en un día de fiesta y celebración. Miren, les propongo lo siguiente. Nosotras vamos comentando algo un poco chusco de las mamás. ¿Qué me dicen de las frases típicas de una mamá? A ver, tú Karo, ¿cuál es la frase que recuerdas de mamá? Bueno, pues la que me viene luego luego a la mente es, si lo encuentro, ¿qué te hago? No sé si, que es cuando andábamos buscando algo y que no lo encontrábamos y entonces decíamos, mamá, no lo encuentro y en eso respondían, si lo encuentro, ¿qué te hago? Y nos quedábamos calladitos porque ya sabíamos que iba a ir a buscarlo y que claro que lo iba a encontrar. Yo creo que todas las mamás han dicho eso alguna vez en su vida, ¿a poco no? O que me dicen de él, hija, llévate suéter porque está haciendo frío y que pensamos, ay, qué exagerada, no, para nada, no me lo llevo y pues no, no lo llevamos. Y ahí está que terminamos pasando frío y pensando en, ¿le hubiera hecho caso a mi mamá? Y bueno, pues es que de alguna u otra forma siempre, siempre acaban teniendo la razón. Ellas son muy salas. Eso sí, y vaya que nos conocen, yo tengo otra frase, aquí no es hotel, también. Y bueno, esto era cuando llegabas después de la hora que ya habían acordado. O cuando llegas a tu casa, que en tus sueños quisieras, ¿verdad? Llegas de la escuela, del trabajo, pues que te sirvieran tu comida calientita, la comida favorita desde luego, a la hora que llegaras y toda la cosa. Y entonces tu mamá te dice, mira, mira, pues aquí no hay ningún restaurante. O cuando sales también muy seguido el fin de semana, es común que las mamás usan la frase, ya vives en la calle. Y no se diga, cuando te portaste mal y tu mamá está al borde de la desesperación, corre para darte un jalón de orejas y tú te la escapas. Luego dice tu mamá, pero te dé a alcanzar y vas a ver. ¿Tú lo haces con Ale con tu hijo? No, es muy pequeño todavía. Bueno, pues hay otra famosísima que usan cuando te ven con ganas de responderles. Esas veces que como hijo te quieres poner al tú por tú y las mamás dicen, si levantas la mano se te seca, ¿verdad? Y bueno, seguramente ustedes recordarán muchas otras más frases célebres de las mamás que con el paso del tiempo van quedando para la historia. Sin duda, Caro. Y para seguirnos divirtiendo, invitemos a nuestro gran amigo Fernando Almeida para que nos muestre otra extraordinaria colaboración. Vamos a reírnos, a disfrutar y que no te cuenten. Hoy es ese día en que debemos agradecerle a nuestra madre por todo lo que ha hecho por nosotros. Darle gracias por cuidarnos, por amarnos, incluso por todas esas veces que llegó a regañarnos. Y es que gracias a esos regaños aprendimos a diferenciar el bien del mal y sobre todo, conocimos las frases que inmortalizaron a mamá. Si lo encuentro, ¿qué te hago? Ah, pero ahí andas, ¿ah? Pero un día, un día vas a tener hijos. Esto me va a doler más a mí que a ti. Se te va a secar la boca. No se te olvide que soy tu madre. Y es que aunque todas esas frases y regaños suenen muy trillados, no cabe duda que las madres siempre tendrán la razón. Y cuando les digo la razón, en verdad es toda la razón. Alejandro, ¿te vas a caer? No, mamá, no me caigo. Aparte del fregazo que te pongas, voy y te pongo otro, ¿eh? Mamá, no me voy a caer. Te dije que te ibas a caer. Madres, les agradezco por todas sus orientaciones, su guía, por todo su esfuerzo, su dedicación. Gracias, mamá, por ser la mejor madre del mundo. Bueno, felicidades a las mamás, que se la pasen a mi padre. Muchas gracias por los regaños, por todos los ejemplos que nos han dado. En especial a mi mamá desde Morelos. Te amo, mamá, y aquí estamos en Durango. Saludos, felicidades. Les mando un cordial saludo por el día de ellas, porque son tan sensibles como un pétalo de una flor. Por aquellos regaños, por todo lo que nos dieron, por sus desvelos, por cada momento que nos dedicaron. Pues, feliz día, hoy y siempre, porque todos los días es Día de la Madre. Mamá, muchas gracias por todo lo que has dicho por mí, tus regaños, todo lo que, tu apoyo, todo me ha servido mucho desde chiquita. Valió la pena, te amo mucho. Las mamás hacen uso de estas frases para enseñarnos el camino de la responsabilidad y porque se preocupan por nosotros. Bueno, aunque a veces pudieran exagerar un poquitito. Ey, 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 ¿a dónde vas? Ma, no, 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 no me contestes. No me contestes, o sea, nada más porque estás muy grandote, ¿ya crees que te manda solo o qué? Ma, voy por las tortillas que me encargaste. Ah, pues por ahí hubieras empezado, mijito. Ándale, ándale, que ya se me están enfriando los tricolales. Órale, ándale, chamaco. Quiero agradecerte, mamá, por todo lo que me has ayudado, aunque los regaños y todas esas nalgadas, créeme que han servido mucho y te agradezco por todo lo que has hecho por mí y feliz día. Te amo. Yo le agradezco mucho por todos sus consejos que me ha dado, por todo lo que ella me dio a parte de la vida. Hola, mamá. Gracias, mami, por ser la mejor mamá del mundo, por ser mi mejor amiga y mi superhéroe favorito. Muchas felicidades, mamá. Bueno, a todas las mamás hoy en su día, que se la pasen muy bien y muchas felicidades. Muchas felicidades a todas las mamás de Durango. Alejandro, no estés jugando en la cocina. Salte para afuera. Ma, ni modo que me salga para adentro. Pues yo le quiero dar gracias a mi mamá por todas esas veces que me llamaba la atención porque yo sé que lo hacía para bien y no para mal y se lo agradezco mucho. Gracias porque Dios me la ha guardado hasta el día de hoy. Te quiero mucho, mamá. Felicidades a todas las madres y a mi mamá, por supuesto, que la quiero mucho y gracias por todos los regaños. Y vaya que se duele. Muchas felicidades para todas las madres. Ojalá y se la pasen muy bien en este día, pero especial de corazón. Gracias por tu corrección. Gracias por tu amor. Gracias porque ahora yo también puedo decir que soy mamá. Y bendigo a todas las mamás en este día porque es maravilloso poder dar un regalo de vida en este día. Muchas felicidades, mamás. Gracias mamás por enseñarnos tanto, por darnos el regalo más preciado que es la vida. Por todos tus desvelos, tus malpasadas, por cada día que fuiste por nosotros a la escuela. Mil gracias porque hemos aprendido a seguir un mejor camino. Por todo tu amor, gracias mamá.